Gracias. 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 Me sentía agrujada, apoyada, querida. Que suerte de verdad poder vivir tantas emociones ese día. Nadie podía presagiar el horror que, tan solo seis días después, nos veníamos en cuenta. De pronto todo se paró. El mundo como lo conocíamos desapareció. Confinamiento, contagios, muertes El dolor de las cofrares en ese momento por no poder celebrar nuestra Semana Mayor Pasó a un muy alejado segundo plano del que suponía esta pandemia Pronto dejamos de llorar por ver nuestros pasos en celebrar Nuestras estaciones de penitencia suspendidas Porque nuestro corazón ahora sufría de ver a lo que nos llevaba este virus Al principio, por coincidir con esta fecha, pudimos nunca pensar Que todo pasaría después de nuestra Semana Santa Qué equivocados estábamos El daño iba a ser mucho mayor y transformaría nuestra vida para siempre Segurando la de muchas personas antes de poder controlar su fuerza Desde aquí, mi pesar por ello Y mi agradecimiento a todos los que han luchado para que salgamos de esta situación Me consta que volver a la normalidad también en este mundo cofral Está siendo complicado Todavía existe el miedo y se han perdido a la bálgica De corazón Quiero pedir a las costaleras y los pilleros Nazarenos y cofrales de este nuestro pueblo Que nos animemos Que no dejemos que esta pandemia acabe también con el trabajo Y la lucha que nos llevaba a cabo estos años Volver a generos las frases Poneros los postales, patinotes Poneros los ensayos, la convivencia La vida en hermandad Fue mucho el esfuerzo Por conseguir que nuestra Semana Santa Sea lo que es hoy en día Apoyar a nuestra Junta de Gobierno Que encuentren en nosotros El aliento que necesitamos para continuar No dejéis de ser los pies que permitan caminar a nuestros titulares Continuad con toda esta herencia Que corazón os lo pido Luchar por nuestra Semana Santa Por flares de Huespa Pero no hablo de nada de esta pandemia Todo pasa Y todo llega Gracias a Dios Dos años después Vuelvo de nuevo a nuestro magnífico teatro Y a su vida y teatrilla Pero con una visión diferente Me corresponde a mí La noble carrera De presentar a esta ocasión Al que me ha de sufrir este año José Raya Quilera Nació el 11 de marzo del 82 Fue bautizado en la parroquia de Santiago Pasado en Santa María la Mayor de Huesca En 2016 Con nuestra querida Yolanda Y el 11 de marzo del 84 en 2005 Coordinador general de la celebración de jornadas mundiales de la juventud de 2011 En la diócesis de Huesca Impulsor de la instalación de Raya María en Huesca Miembro del Movimiento de Cusillos de Cristianidad Y actualmente presidente del mismo Muy vinculado a la venerable chicofradía de la buenísima concepción Y real, muy ilustre y febrosa hermandad de nuestro Padre Jesús Del soberano poder Y María Santísima de la Alánima De la que ha sido miembro de la Junta de Gobierno Coordinador de Vasco de celebración de su 50 aniversario Así como capataz de su paso marial Han sido un sueño acto de pregones que ha preparado Pregones, como el de la hermandad de nuestro Padre Jesús De la salud y sufrimiento María Santísima de la Estrella Y la divina pastora de la alma Ella, la hermandad del Santo Vía Crucia Y las vocaciones del Santísimo Cristo de los Favores Nuestra Señora de la Unidad Y nuestro Padre Jesús de la Asistencia Y cruz en nombre de Jesús Presentó el cartel oficial de la Semana Santa de Padilla en 2007 Con la imagen de Jesús Nazareno de Guadís El primer pregón de la hermandad del Santísimo Sacramento Y costaría de Nazareno De nuestro Padre Jesús de Pasión ante Caifás Y Nuestra Señora del Rosario en su ministerio doloroso El de la Virgen del Carmen de Guadís El pregón del costarero de la hermandad del Santísimo Sacramento Y costaría de Benidencia de nuestro Padre Jesús de la Obediencia Y María Santísima del Mayor Amor El pregón del 50 aniversario de la hermandad del Santísimo Cristo Rey En su entrada a Rinfán en Jerusalén La presentación del cartel oficial de la Semana Santa de Guadís En el año 2007 Y no solo en el de Dami Capitana También hizo el pregón de la hermandad de la Nuestra Señora de Esperanza de Baja El pregón de Dama El pregón oficial de la Semana Santa de Huesca En 2017 Así como la presentación del cartel también de la Semana Santa de Huesca En 2018 con la imagen del Santo Sejunto Y el pregón oficial de la Semana Santa de Guadís En 2020 Coordinador de la Plataforma Ejecutó el pasado 15 de mayo El monumento al glorioso padrón de la diócesis Santo IV En una de las principales entradas de la ciudad de Guadís Sin duda, José El público es impresionante ¿Os verá? No creo que muchos ojos fracas puedan apuntar a Dios Pero yo hoy He venido hasta aquí En este estado No para presentar A lo mejor se raya que viera Eso tal vez Lo podría haber hecho a mi león de nombre He venido aquí Porque tal vez no consiguiera que antes de escucharte Alguien viera al raya Al raya que yo conocí Fue la gran acta cofrada Que seguro que Dios nos hizo coincidir Y con el que aquí la noche Ya no pude dejar de hablar En nuestra conversación sin duda La pasión que compartíamos por este mundo Y que nos brotaba en cada declaración Los dos somos muy apasionados A veces quizás demasiado Un vínculo especial surgió entre los dos De pronto encontré a alguien que vivía y sentía Nuestra semana mayor De una manera igual que yo Después nos hemos visto encontrar a la ocasión Pero nuestro trato Es de unos amigos que parecen conocerse de toda la vida Siempre quisiste que fuese pregonera Que también quise eso mismo que te hice llegar a ti Y al final se lo cumplí Y como no podía ser de otra manera De terminar de hacer mención Pregonaste nuestra Semana Santa En 2017 de una forma magistral Y grabado a fuego Quedó para siempre la manera En que te dirigiste a mi cuadrilla Y a mi persona Y que hoy con tu pedazo Voy a volver a repetir Qué orgulloso que cabe de idolatría Y en sana Cuando transformas en bendita metáfora El paso de la señora de vuelta Con un auténtico altar Centrando tan bajo Con un poco de tablo Y en la Sagrada Espíritu de Nuestra Señora de la Soledad Y que eres sin razón Que debajo del rectiladero de canastro Encuentras por naturaleza La mesa del propio altar Y en forma que se levanta La cortinilla del tabernáculo Que son nuestros patrones de amor Descubre la dignidad humana Consagrada en cada una de sus propiedades Nunca me creí merecedora de esas palabras Pero ¿Cómo alguien podría describir Por semejante vestida en frizura Lo que así se sentía? ¿Qué cual era la duda? Para transmitir en forma de poema El buen hacer de la patina El sentir de un costalero El arte de un florista Las marchas de una banda Sin lugar a duda Dios te ha querido De la transmisión de la fe De una manera diferente Frente Cercana También te dotó con un agua potente Para hacer de la curación Hasta el más despistado O dejar de los paleros de esta vida Estamos ante un cristiano Comprometido con Dios Y comprometido con su iglesia Prueba que digo Es que en la actualidad Se te ha encomendado la misión De ser el presidente Del movimiento de cursillo De cristianato Eres un padre central Para esos tres preciosos niños Que Dios ha querido dar La adoración por tu mujer Me consta que no se quiera dar A los que hemos tenido A los que hemos tenido la suerte De poder tener en nuestra mano Ese plegón de 2017 Y releerlo No nos pasa desapercibido El pie de cada una de sus cámaras José Raya Avilera Adorando a García Alciano Y continuando La medida del amor Es amar sin medida Qué bonito Legal para tu esposa Ese día Y qué suerte Para la ofensa Que ese vínculo familiar Ya te haya convertido Para siempre En hijo a los tíos De esta ciudad Y podamos disfrutar De tu buena fe Es más De una ocasión Tus palabras hoy Se dirán para Reforzarnos Y le afirmarnos La fe En la futura Inigualada En su vida Pasión Muerte Y resurrección Que hace su bien al caer Por eso he querido estar aquí Por el gracia Que ando En mi apostación A la semana mayor No va a poder ser Mucho más feliz He llorado Desde el día Que me caí Ya Que después de Dos años Supone estar ahí abajo Este tampoco va a poder ser Pero estoy segura Que escucharme esta tarde Me alejará Fecar un poco más Mi papel José Alja corazón al viento Que estamos caer Que nos pide Que quiero que Veneas al viento José Alja corazón al viento Que quiero que En este momento Junto Nos bañamos al cielo Raya Tuya en la pala Aplausos 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 Aplausos